La capacitación consiste en cuatro encuentros, total de la capacitación 16 horas, estamos contando con 50 cursantes, 25 cursantes oficiales y 25 cursantes suboficiales. El objetivo del curso es brindarle las herramientas que faciliten a los cursantes una adecuada atención al público en las comisarías y en las distintas unidades donde ellos están prestando servicio. Vamos a ver lo que son herramientas de comunicación, comunicación efectiva, escucha activa, que los cursantes adquieran habilidades para una correcta atención telefónica, porque no solo también es la atención presencial, sino también es la atención telefónica. También vamos a hablar de tips, de cómo mandar correos electrónicos, una vez que se recepcionan los correos, cómo tenemos que responderlo adecuadamente, qué pasa cuando se presenta una situación conflictiva, cómo debo actuar, también vamos a ver pautas lingüísticas, para atender de la manera adecuada al ciudadano.